jeje seguimos con teso fantasía y en esta ocasión no os si no vamos a ir a buscar varias uvitech para clest así que comencemos pausa vamos a volver a ver la man no disculpen antes acá hay una uvitech eres un espadachín verdad entonces este librar este libro de arte arcana es tuya ahora de monix y demon speak o sea lanza de monía de acá para ver es life fear que todavía no lo tenemos es enter esto es para curar va a ser muy útil muy bien otra pausa a por cierto está tag según miren el mapa a ver va a ver el mapa del mundo esto está si lo puedo ubicar esperen desde midgar que es este punto hasta por acá vale otra pausa muy bien volvimos a ver amén o algo así disculpen no sé el nombre del pueblo y a ver acá está creo que era hablando con el así es demonic tiger play que esta técnica la puede aprender lloyd creo que en el lado t no sé no sé después cuando haga la guía de teis y sinfonia lo voy a ver muy bien ahora la siguiente está en venecia así que pausa muy bien y el siguiente uvitech está en la tienda de armaduras no disculpen me equivoqué de lugar hoy esta ciudad es como un laberinto pero antes quiero ver lo del padre viste no entonces es más tarde a ver a ver a estos ya se vinieron para acá a a a a ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salud y enfermedad, ¿eh? Salud y enfermedad, ¿eh? ¿Qué? Pues obviamente que con... Bueno, obviamente que en la... Bueno... No importa. Eh... Obvio que en la línea... Que dice... Se enamora y se casa con Mint. Bueno. Ahora sí, vamos a la tienda de armaduras. Llevame a la tienda de armaduras, pollo. Venga, venga. Que ya perdimos mucho tiempo y... Y este video se trata de Klaes. No de esos dos mierdas. Bueno, la siguiente técnica es... Lightning... Soul Rain o algo así. No, acá no. Acá. Sí. Vamos a comprarlo. ¡Ah, no! Tiger Rust. Y de paso, bueno, vamos a equiparle a Mint el... Acá. Y el título. Bueno, eh... Pausa. Voy a ver cuál es la siguiente técnica. Y al final mentía. Sí, vamos a empezar el castillo de Daos ahora. Eh... Ya no quedan más Wittich. Y... Para llegar al castillo de Daos... Lo que tienen que hacer es... ¿Se acuerdan de hace... Creo que... Dos videos... Bueno, todo el camino que yo hice hace dos videos... En esa... La guerra de Bajala... Bueno... Eso tienen... Tienen que volver a tomar el mismo camino y van a llegar hasta... El castillo de Daos. Y acá hay dos... Spellbook. Para Arche. A mí me gusta investigar todo. Todo. Mira, el fondo nos está esperando a Daos. Pausa. Que acá los enemigos dan mucha... Mucha experiencia. Mucha pasta. Dan de todo. Tráiganse muchos Holy Brothers. Muchos... Run Brothers. Traigan todo. Lo necesario. Y acá está el primer Spellbook. Tormenta de Fuego. Tormenta de Fuego. Acá si no... No tienen un... No todavía no han conseguido un arma. Pueden agarrar unas... Pueden agarrar unas acá, pero... No... Ustedes ya deben tener una espada, por lo menos, como la que tengo yo. Pausa. Pero sí, ya deben tener, por lo menos, una espada, como la que tengo yo. Y no sé si este capítulo se va a dividir en... En dos o tres partes. Porque el castillo de Daos es muy jodido. Y sí, hay que hacer eso para que se abra esta puerta. Hay que repetir ese proceso para abrir la puerta que tenemos acá enfrente. A ver, veamos. Ah, esto hay que anotarlo porque después vamos a tener que hacerlo al revés. Lo voy a anotar. Muy bien, ya lo anoté. No. No. Ahí está. Estos espejos también... Ah, este espejo va a necesitar algo especial para poder... Entrar y derrotar... Para poder derrotar a la bestia. Va a necesitar algo para entrar en ese espejo y derrotar al monstruo. No, no puedo agarrar. Acá hay un monstruo. Acá también. Vamos a ver si puedo hacerlo en dos partes porque no quiero tardar mucho en este castillo. Acá no hay nada. Nada. A ver. Ah, pero muchas de las espadas que obtengamos van a ser espadas largas. No. Acá. A ver. Bastón rúnico. Tío, pura mierda. Pura mierda me están poniendo los cofres. Cómo me hincho con estas gatas. Bueno, sigamos. A ver. A ver un juego de battle. Y a ver si encontramos lo que yo estoy buscando. Ay, no. Esta parte no. Esto no está escrito en la misma lengua de... De esa... De la tabla... Que estaba en la tabla de piedra en... Lo más profundo de la galería de Moria. H. ¿Podrías traducirlo? Creo que dice... Presiona correctamente los... Los botones simultáneamente. Y acá el truco. Veamos si me sale. No. Disculpen. No me salió. Mierda. Bueno, voy a hacer pausa hasta que se cansen Clark y Minty lo hagan ellos. Bueno, después de 20 intentos, Clark se enoja y miren. Acá pueden guardar. Acá pueden guardar. A ver. Un símbolo guerrero. Ven, que hay acá. Carne. ¿Quién pone carne ahí? Daos. Otra espada más. Bien. Sube de nivel. Un anillo de protección. Un rumbaden. No, no, no. Perdón. Seguimos y... A ver. Acá tenemos que tirar una estatua. Que se parece a Demeter. Es algo que muchos no dicen, pero se parece a Demeter para mí. La tiramos ahí. Y en la siguiente vamos a tener que dejar a un personaje. Tengo que dejar a Clark. Y bueno, hasta acá lo dejo. Así que chau. Lo dejo. Chau.